...no podía dejar pasar la oportunidad de hablar nuestra lengua natal, el náhuatl titín, que traducido al español significa, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Cuando los tambores, flautas y pitos suenan, la memoria indígena en nuestra cultura se llena de alegría al presenciar a través de danza folclórica, danzas que representan la cotidianidad, la vida y pasión con la que nuestros antepasados vivían. Hoy, en nuestro complejo educativo católico Guadalupe Cárcamo y toda la familia de bachillerato, nos engrandecemos al presentar nuestro festival de danza. En el que no podemos dejar atrás nuestras raíces, nuestras tradiciones y la idiosincrasia de nuestra gente, proyectándola a través de nuestra danza folclórica. Todos esperamos con alegría este festival, ya que con ello se vive una sana convivencia y se recuerdan los valores culturales y artísticos. Nuestro grupo de danza se llama Cozol y Chihuatlacayol. Chihuatlacayol, frase náhuatl que significa cuna de cultura. Está integrado por 11 bailarines del primer año general sección A de bachillerato, los cuales visten con los trajes regionales de nuestro país. Las señoritas visten con una réplica del traje de las panchas de negro, usado por las campesinas casadas de Panchimalco. Se caracteriza por su elegante falda de tejidos por diferentes artesanos de Panchimalco. Blusa blanca que puede variar también en diferentes colores. Dicho traje se complementa con las tradicionales sandalias y el popular paño que cada una de las señoritas lleva sobre sus cabezas. Como accesorios tradicionales, las señoritas usan sus elegantes argollas como parte de su coquetería femenina y el collar rojo para espantar al demonio. Los caballeros visten con el traje campesinos antiguos, elaborado a base de manta, complementado por su sombrero y las tradicionales sandalias. Tanto las señoritas como los caballeros portan en su cuello el tradicional escapulario como símbolo de su espíritu religioso y la devoción cristiana. Hoy ante ustedes presentamos el fruto de nuestro esfuerzo. Con mucha humildad hemos denominado como nuestras costumbres el arreglo musical en el que presentaremos el carbonero, pieza costumbrista compuesta por Pancho Lara, denominado internacionalmente como nuestro segundo himno nacional, en el que destaca el labor de los vendedores de carbón, las cortadoras. Pieza costumbrista también compuesta por Pancho Lara, en la que se destaca la labor de las campesinas que se dedican a la corta del café, a las faldas del volcán Chinchontepec o a lugares frescos de nuestro país. El carnaval de San Miguel, que refleja el sub creado por Paquito Palabachini, uno de los géneros más populares que proviene de un instrumento propio de nuestro país, que es el averado con cuero de venado y una cuerda llamada sacabuche, que al frotarlo produce un sonido de sub, sub, sub. Y por qué no reeleitarles el son del sub del Torito, que con sus corridos de luces y bizcaniguas, llena de alegría las fiestas patronales en cada uno de los rinconcitos de nuestra tierra, Vicentina y de nuestro querido El Salvador. Cerrando nuestra participación con las panchitas, pieza que hace honor al traje típico que hoy vestimos con mucho honor, y en donde se refleja la idiosincrasia de la mujer campesina, su coquetería y el cortejo de parte del caballero. Destacando también la devoción religiosa con el uso de las palmas como símbolo de creencia y ofrenda a la viven en la ciudad de Panchimalco. El arreglo musical contiene piezas de proyección folclórica, costumbristas y populares. La coreografía ha sido adaptada por el coreógrafo Alejandro Durán. Con todos ustedes, Consoli Chivatracayot, la Sofamati Huelniec, es decir, muchas gracias. Con todos ustedes, Consoli Chivatracayot, Consoli Chivatracayot, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y tal como lo dijo Arregui...